Que siguen considerando que el pleno empleo y la inflación en el 2% son su objetivo principal. El empleo no se ha deteriorado al ritmo que quiere la Reserva Federal Norteamericana para cumplir con su objetivo de control de precios a largo plazo con ese objetivo de inflación del 2%. Por aquí con nosotros, como siempre, Ismael Santiago, profesor en Economía, doctor por la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal, Ismael? Como siempre, un placer en estas citas tan interesantes. Sí, me parece que ya somos un clásico, este mano a mano tuyo y mío. Por supuesto, es un placer poder intercambiar contigo y con los oyentes y con las personas que nos ven. Bueno, por estos momentos que son históricos, vamos a ver, parece que se ha telegrafiado esos 50 puntos más. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, se te oye. Ah, vale, perfecto. Vamos, es tan rarísimo que tanto la Reserva Federal Norteamericana como el Banco Central Europeo están telegrafiando en los mercados lo que va a pasar y 50 puntos básicos seguros. Luego, bueno, partimos hoy con un 4% de tipo de interés en Estados Unidos que se puede poner al 4,5%. En la Unión Europea, corrígeme esto, estamos en el 2%, justamente la mitad. Y bueno, parece ser que el 5% va a ser el techo de referencia, como dice Bloomberg y otro encuestado, que va a ser el techo de referencia en tipo de interés en Estados Unidos. Quizás como mucho un cuarto de punto más y en Europa estaríamos hablando del 3%, ¿no? 3,325, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pero yo creo que el año que viene, el año 2023, no se van a producir ningún tipo de bajada de tipo de interés, como algunos estimaban para noviembre, sino que parece ser, y esos son los últimos datos que ofrece en su descuesta Bloomberg, que hasta el 2024 no vamos a ver bajada de tipo en Estados Unidos, ¿no? Con el impacto que también eso va a tener, por supuesto, en Europa, ¿no? Y vamos a ver, ¿no?, pues qué hace la Reserva Federal Norteamericana con su balance, al igual que Europa va a hacer con su balance, ¿no? Sí, me parece que lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, que el QT, ¿no?, el QT, es bastante fundamental, ¿no?, que puede suceder. A mí me parece que el EAFE no creo que haga unos descensos masivos de su balance. De hecho, han sido muy pírricos hasta ahora y si viene una desaceleración de la economía, que hemos hablado muchas veces, ya sabes, aquí en mi programa de esa temática, ¿no?, y seguramente hoy esté también en el candelero, me parece que no va a haber unas reducciones muy amplias, ¿no?, del balance de la Fed. Sí que va a seguir habiendo ese plan, esa planificación, ¿no?, pero no creo que sean muy mayúsculas, sobre todo si hay mucho enfriamiento de la economía. Vamos a ver hasta qué punto, ¿no?, enfriamiento, que ya digo, ¿no?, que es una de las tostadas que seguramente le pregunten hoy mucho a Powell, ¿no?, recesión, 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 y a ver qué dice, ¿no?, si se ha cambiado su esquema. Bueno, para pensar ya, ya hemos adelantado algo, el BCA ha confirmado que Europa va a caer en recesión durante 2023, ¿no?, y bueno, con respecto a... Bueno, técnica, decía The Guindos que recesión, que incluso recesión técnica, pero bueno, ya es claro, voy a decir algo. Claro, vamos a decir que el miedo a ciertos términos que, como siempre, telegrafían de la manera como lo hacen, ¿no? Y bueno, después ya tenemos el caso de la Secretaría Federal norteamericana, estamos hablando de, según Powell, el último dato que dio, es de 8,6 millones de dólares, el dato que dio último, y estamos hablando de casi un tercio del PIB norteamericano, ¿eh?, al final del 2021, es decir, estamos hablando de una cantidad importante en lo que hay en el balance, en el sistema de la Secretaría Federal norteamericana, pero es que Europa es que no se queda atrás, es que Europa, estamos hablando de 8, de 8 millones de euros, ¿eh?, casi nada, ¿no? Y bueno, vamos a ver al final, pues, cómo van a hacer el Banco Central Europeo, cómo va a plantear su cuté, posiblemente lo que hagan es dejar madurar los bonos en lugar de venderlos de forma activa, ¿no?, para que realmente esto no sea algo tan duro. Pero, como hemos venido diciendo, la madre del cordero está en ir desinflando ese balance enorme, tanto en la Reserva Federal norteamericana como en el Banco Central Europeo, que el Banco Central Europeo es que está hablando de 8 millones de dólares, 8,6 billones de dólares y 8 billones de euros, ¿no?, en el caso del BCE, son cantidades realmente astronómicas, ¿no?, y entonces, bueno, pues, el miedo a todos que tiene, sobre todo la señora Lagarde, a hacer el cuté, ¿no?, y bueno, y por lo menos tímidamente y pírricamente la Reserva Federal hace algo, pero es que el BCE no hace nada. También es verdad que la economía norteamericana no es la economía europea. Eso te iba a decir, que la economía europea va así, ¿no?, atragantándose cada vez más. Por el problema de la disgregación de Europa en general, lo hemos dicho en múltiples ocasiones por aquí, ¿no?, el problema de que Alemania no es España, ni Grecia es Francia, y con los problemas de la deuda periférica. Yo creo que ese es el principal escollo en el camino, ¿no?, que tiene aquí el viejo continente. Sí, 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 por supuesto. Mira, hay unos datos que me gustaría dar, ¿no?, para… Dame un segundo antes, Ismael, dame un segundito, que voy a compartir pantalla, porque estamos cerquita de conocer el comunicado de la FED. Un segundito. Sí. Cambiamos por aquí, ya tenemos aquí para reaccionar en cualquier momento, y ahora dime los datos que querías compartir. Sí, no, mira, por ejemplo, según Bloomberg, Alemania va a retroceder en el 2023 un menos 0,7. Canadá un menos 0,4. Italia un menos 0,1. Japón, curiosamente, va a crecer un 1,2% en el 2023. Reino Unido se va a contraer un menos 0,9. Y Rusia, lógicamente, se va a contraer su PIB el año que viene, un 3%, principalmente por las sanciones. Y se habla, ¿no?, tanto Bloomberg como la OCDE hablan de que posiblemente haya un milagro, el milagro chino, ¿no? Parece ser que han entrado en razón las autoridades comunistas chinas, y han relajado esa política de COVID-0 que se está produciendo en el gigante asiático, ¿no? ¿Y eso qué ha provocado? Pues que China puede crecer en el 2023 un 4,7%. Estaríamos hablando de que pasaríamos de un crecimiento en este año en torno al 3% a casi un 5% en el 2023, sobre todo por esa relajación de esa política de COVID-0 del gigante asiático. Y bueno, y España, curiosamente, según las estimaciones, puede que crezca en torno al 1%, cuando la media europea, si no se rebaja a la baja que es posible, está dando en torno a un 0,5%, a no ser que, bueno, pues que la recesión haga, como dice de Guindog, que de forma técnica veamos ese retroceso durante dos trimestres consecutivos. Lo que sí que está claro es que en los próximos 24 meses la economía norteamericana va a entrar en recesión y todo el mundo, pues, estamos viendo, a verlas venir si realmente va a ser un aterrizaje de la economía forzosa o no, ¿no? Vamos a ver, yo cada vez estoy viendo mejores situaciones, fíjate, China, ¿no? China que, bueno, que se hablaba del 3 y 2% de crecimiento y tal, pues, bueno, pues parece que el año que viene está en torno al 5%, que no deja de ser un mal dato, ¿no? Pensemos que entre el 2011 y el 2021, pues China creció en torno al 7%, el PIB en el 2010 llegó a superar el 10%, el 10,6%. Inclusive, China, aunque está ralentizada, pues va a seguir siendo el motor del PIB mundial y eso va a hacer que posiblemente, bueno, pues, la recesión, pues, se produzca o pasemos de puntillas, ¿no? Es curioso lo que puede pasar en los próximos meses y vamos a ver, ¿no? Sería eso la primera vez en la historia, la verdad, que con unas curvas de tipos tan invertidas, con unos indicadores del PMI manufactureros, por ejemplo, en niveles de contracción tan fuerte, muchísimos indicadores adelantados apuntando en esa dirección, que sea un aterrizaje de, por ejemplo, una caída del PIB de dos trimestres del 0,3%, del 0,2%, que, ojo, puede ser, ¿eh? Estoy contigo que puede ser, lo que pasa es que me parece raro, viendo todo eso, es como que los datos te apuntan en una dirección de, joder, es que los datos son muy fuertes, es que el mercado laboral está aguantando, las embestidas, vamos, le están pegando derechazos, yo siempre lo digo, el boxeador le está dando guantazos y está aguantando, valga la redundancia, que no veas. Pero, claro, yo creo que, además, las curvas de tipos cuando se invierten, generalmente, lo indican a un torno a unos 8, a 14 meses vista. Esto nos llevaría a casi el verano del año que viene. Claro, de aquí al verano es que puede pasar, puede incluso pasar que llegue el primer trimestre, no pase absolutamente nada, y el segundo, y que ya desde los gobiernos y la FED y tal diga, ya la recesión está salvada. Y luego catapunchinpun. O sea, que puede pasar este escenario, ¿eh? Sí, 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 pero el mercado laboral norteamericano, pues se estima que se va a deteriorar el año que viene con una tasa de desempleo del 3,7% actual al 4,6% al cierre del 2023. Es que me parece muy poco eso, me parece poquísimo a mí eso. Claro, entonces, y después está hablando de que, bueno, de que los expertos consideran de que el IPC en Estados Unidos va a cerrar este año en torno al 5,6% y el año que viene en torno al 3%, cuando ha sido un magnífico dato de inflación del 7,1% cuando el mercado esperaba el 7,3% y la subyacente, bueno, pues ya se ve ahí que la inflación está un poquito más pegajosa, pero bueno, se situó en el 6%, ¿no? Sobre todo por la caída de los precios de la gasolina, el gas natural y la electricidad, que han sido claves en esta caída de la inflación norteamericana. Y al final es que estamos viendo el barril del petróleo, aunque hoy ha subido más de 2%, no llega ni a 85 dólares el barril REIN. Está en torno a 83 dólares el barril REIN. Entonces, bueno, es que vamos a ver si ya sabemos la correlación por encima de 60 que tiene la inflación y el barril del petróleo. Y bueno, pues es difícil, ¿no? Pues hasta hace semanas, pocas semanas, de que el barril REIN lo viéramos, ¿no? En torno a los 80 y no fuerte por encima de los 90, ¿no? Y eso está provocando, bueno, pues que las puntas de la inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues parece que hemos llegado a ese tope y ya lo que toca son, pues inflaciones un poquito más moderadas y eso también va a condicionar muy mucho los tipos de interés. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Estamos ya a un minutito de conocer la decisión de la Reserva Federal. Luego vamos a hablar de Bitcoin, de nuestro amigo Sam Bankman-Fright, ¿no? Que le han detenido. Luego hablamos de todo esto, pero ahora ya estamos estamos a puntito de conocer el comunicado. Bueno, estoy actualizando a ver si en algún... Ahora ya lo tenemos, el statement de la FED. Vamos a ver, efectivamente, 50 puntos básicos. 50 puntos básicos sube la Reserva Federal los tipos de interés, como cabría esperarse, como se esperaba, por el rango alto al 4,5%, que antes lo había comentado Ismael Santiago. Una subida mega telegrafiada. No estaba el foco hoy en la subida de 50 puntos básicos, sino en el discurso que pueda tener Jerome Powell. A las 8 y media vamos a ver la rueda de prensa. Ismael me va a acompañar parte de esa conferencia de prensa. Pero bueno, 50 puntos básicos sube la Reserva Federal. Ya tenemos esa decisión. Reacciones, Ismael, a todo esto. Vamos, esto pescado vendido, como en la última reunión. Las 75 están muy telegrafiados. Telegrafiados. Es decir, que estamos hablando de que el año que viene, los tipos de interés de referencia en Estados Unidos van a estar en el 5,25. Va a ser muy difícil que se esté por encima de eso. Y en el caso de Europa, en torno al 3,25%. Inclusive, si me apura, va a ser muy difícil romper ese techo del 3%, sobre todo viendo que las posibilidades de recesión en Europa, por su dependencia energética y su falta de resolución del conflicto armado en España, pues va a seguir las economías. La alemana en menos 0,7. La británica casi un punto abajo. Y bueno, también a Rusia le va a costar 3 puntos de PIB. Bueno, vamos a ver esto en qué se traduce. Lo que se está clarísimo es que Europa no tiene ni la fortaleza económica que tiene Estados Unidos, ni mucho menos tampoco la fortaleza del empleo que tiene actualmente el gran imperio que es Estados Unidos. De ahí, bueno, pues que sea el referente y va a seguir siendo referente durante mucho tiempo, me parece a mí. Bueno, estoy leyendo parte del comunicado. Yo creo que va en la línea de los últimos que hemos visto. Tengo ahí subrayado la parte de que siguen considerando que el pleno empleo y la inflación en el 2% son su objetivo principal. Esto es lo que dicen en todos los comunicados. Llevan la tasa, los tipos de interés desde el 4,25 al 4,5 en esos dos rangos, por la parte alta al 4,5%. Y bueno, pues básicamente siguen con ese foco del 2%, que a mí me parece que es donde hay que poner la lupa de cara al 2023, Ismael. Si se va a poder tener ese 2% objetivo o si van a tener que decir, bueno, vamos a tener que convivir con un 3% un tiempo o no. Porque yo lo dije en el programa de ayer con el dato de inflación, que fue francamente bueno, bueno, francamente no, fue bueno con respecto a lo que se esperaba. Pero a partir del mes de junio, la comparativa con respecto al 2022, del 2022 al 2023, esa comparativa puede ser negativa desde el punto de vista de la inflación. Y a lo mejor el 3%, 3,5, 4, puede ser como un suelo. Y si nos fijamos en otros ciclos inflacionarios, años 70, años 80, así fue. No sé si ahora va a ser diferente. Pero creo que el mes de mayo-junio puede ser bastante clave para ver dónde puede ir la inflación y si hay más suelo más allá del 3%, ¿no? Mira, pues yo, a lo que tú comentas, lo que ha dicho Bloomberg esta semana sobre la reserva federal, ¿no? Que encontraría su techo en el 5%, que se alcanzará a primeros del año que viene. Y parece ser que no se bajará los tiempos del 5% hasta llegar al 2024, como indicaba. Power pasará la mayor parte desde 2023 observando, ¿no? Como son datos dependientes, están observando durante todo un año cómo evoluciona la economía sin realizar grandes cambios en su política monetaria, ¿no? Principalmente porque el empleo no se ha deteriorado al ritmo que quiere la reserva federal norteamericana para cumplir con su objetivo de control de precios, ¿no? A largo plazo con esa inflación, con ese objetivo de inflación del 2%. Y sobre todo también que los últimos indicadores manufactureros y de actividad industrial, pues sugieren que la actividad económica en Estados Unidos tampoco se está desastreando como planeaba la FED. Luego vamos a tener un 2023 bastante plano. Pero lo que parece que sí, que la inflación va a repetir y ya se verá, pues bueno, pues en función de cómo vayan avanzando los datos reales, pues lo que comentábamos también. ¿Qué va a hacer la reserva federal norteamericana con su abultado balance, ¿no? Aunque si realmente va a empezar a meterle mano a su QT o no, ¿no? Y bueno, eso también va a condicionar muy mucho con la política de QT que haga Europa, pero por supuesto la política de QT que va a hacer Europa va a ser pírrica porque no tiene otro remedio. Ojo Ismael, que es que te levantaba la mano así porque también me lo estaban diciendo por aquí en el chat, que muchísimas gracias también por avisar esta reacción del mercado, que además yo lo voy vigilando también cuando puedo. El SP500 ha tomado este statement de manera muy negativa. ¿Por qué? Porque también se ve que las proyecciones a un año en los mercados han pasado de la tasa terminal del 4,6% al 5,1%. O sea, ha habido un salto bastante importante, ¿no? Vamos a ver qué dice en la rueda de prensa porque a lo mejor la tasa terminal va diciendo, no, 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 es que la tasa a lo mejor está más alta de lo que pensamos. Ojo, cuidado con esto. Es claro, es que si nos vamos a traer en el 2023 sin ningún tipo de bajada de tipo y se va a mantener en torno al 5, 5, 25 todo el año que viene, pues eso va a tener lógicamente unas repercusiones bastante negativas como lo están teniendo los últimos días en los mercados, tanto de acciones como de deuda, ¿eh? No, desde luego que sí. Y como estaban diciendo por aquí por el chat, comunicado más duro de lo que se esperaba. Si la dinámica de Powell va siendo en dureza, entonces hoy sí tenemos corrección de los mercados. Ojo, ¿eh? Y de hecho ya estamos viéndolo. El SP500 en el 0,24. Vamos a ver qué dice John Powell, pero desde luego no se ha tomado nada bien. Esa parte del comunicado y esa parte de los futuros descontando tasas más altas de lo que se preveía inicialmente. Claro, si los tiempos de interés van a ser altos por más tiempo de lo que se esperaba, pues lógicamente el mercado… Más dolor. Más dolor en la economía. Más dolor y bueno, y a esperar, ¿no? Hasta que, bueno, pues la inflación puedan domarla y que la actividad económica también puedan domarla. Imael, me decían antes por ahí, Bitcoin se estaba disparando. No sé cómo estaba ahora, pero inicialmente se había disparado, ¿no? A 18, por encima de los 18.000, por encima de los 18.000, ha estado en torno a los 18.900. Es más, te voy a decir a tiempo real cuando está ahora mismo. No, no, ha bajado, ¿eh? Ojo, ajá. Se ha dado la vuelta, ¿eh? Se ha dado la vuelta, se ha dado la vuelta, se ha dado la vuelta. Después de la FED, después de la FED, ha tenido, pues, desde los 18.317 a los 17.940 y cayendo. Y es que al final, fíjate, la Reserva Federal, bajo el punto de vista, está telegraciando un mensaje importante. Si los tipos de interés de la FED se van a mover poco en los próximos meses, también el balance del sistema de la Reserva Federal tampoco se va a reducir en los próximos meses con tanta rapidez. Exacto. Quizás lo que está condicionando esa decisión de la FED es el no reducir con contundencia en los próximos meses y con la rapidez que se debiera el balance de la Reserva Federal norteamericana, que vuelvo a decir que son en torno a 8,6 billones de dólares, casi un tercio del PIB de Estados Unidos al cierre del 2021. Fíjate que yo me esperaba más neutralidad en el día de hoy, con un sesgo un poquito agresivo, pero no demasiado. Y a medida que va avanzando el día, vamos a ver las palabras de Powell, que me parece lo clave en el día de hoy. Me parece que va por un toque más agresivo, me parece que va por el tono de la última reunión, que fue súper agresiva, que la vimos aquí también en directo, Ismael. Jockey, ¿no? Un poquito. Hoy se va a poner el traje de Alcomán, ¿no? Dice, mira, nos dice por aquí Montoya, ya os digo, habitual del canal de Discord, ojo, el diagrama de puntos apunta a niveles de tipos más altos. Efectivamente, lo que estabais diciendo también otros por aquí por el chat, apunta a una tasa terminal más alta, con lo cual, en finalización de subidas de tipos de interés, quizá en marzo-abril, vamos a ver, ¿no? En esas futuras reuniones de la primavera. 5, 5,25, ¿no? Pues yo estimo. Sí, sí. A ver, me parecería muy lejano subirlo a más del 5,5 y de hecho el mercado ahora mismo no está en esas. Pero es cierto una cosa, Ismael, una cosa que te quiero comentar nada más. Es cierto que para los ciclos inflacionistas, tú lo sabes perfectamente, porque además sigues la macro bastante y vamos, que lo ves al dedillo, siempre ha estado durante bastante tiempo los tipos de interés por encima de la inflación. Es que de momento estamos por debajo. Es que de momento los tipos de interés están por debajo de la inflación en Estados Unidos. Con lo cual, yo creo que Powell dice, cuidado, no quiero cometer los errores de los 70. Lo ha dicho varias veces, yo creo que es un obseso de Bunkler. Es la problemática del tipo de interés neutral que hablamos la última vez. El tipo de interés neutral tiene una incidencia en ello muy importante. La bajísima productividad que se está produciendo en Estados Unidos. Y bueno, pues aunque nosotros pensemos que realmente estos avances tecnológicos deberían de mejorar la productividad en la economía, no tiene por qué darse eso tal como nosotros podemos pensarlo, porque cada vez el desarrollo del I más D más I, generar ideas buenas y nuevas, cada vez cuesta mucho más trabajo conseguirlas. Esto es como lo de recoger la fruta del árbol. Es decir, en las ramas más bajas, pues es más fácil recogerla que en las ramas más altas. Y bueno, claro, a principios del siglo, a principios, bueno, en torno a los años 30 del siglo pasado, pues claro, los avances tecnológicos tenían un impacto mayor y eso tenía una incidencia muy directa en la productividad, como vimos, por ejemplo, en los años 30 en el caso de la economía norteamericana. Y bueno, pues aunque nosotros pensamos de que tantas plataformas han cambiado la vida, pues posiblemente eso no tenga tanta incidencia si lo comparamos, por ejemplo, con las canalizaciones en las ciudades o con el desarrollo de la energía eléctrica. Pensamos que el metaverso es algo revolucionario, pero lo que fue realmente revolucionario son las canalizaciones en las ciudades, la electricidad en las ciudades, la máquina de vapor. Y ese tipo de disrupciones, pues bueno, no se están produciendo actualmente, aunque nosotros pensemos, ¿no?, de que vivimos en una sociedad y una economía tan avanzada tecnológicamente. Es que yo creo que llevas mucha razón en lo que dices y hay que poner el foco, pues poner los ojos en muchos factores, ¿no?, de lo que podemos tener de cara al 2023. Pero fíjate, antes de… Vamos ahora a ir a la rueda de prensa a las ocho y media. Comienza la conferencia de prensa de Jerome Powell, pero antes, por no dejar en dique seco una de las partes que quería hablar contigo, que es la detención, ¿no?, de Sam Bankman-Fright. Antes seguimos con tema macro, porque vamos a hablar mucho de macro, ¿no? Pero, ¿qué te ha parecido todo esto? Porque ya lo dijiste cuando tuviste el debate con nuestro amigo Sergio Cripto, que le mandamos un abrazo desde aquí, que este hombre acabaría seguramente en la cárcel. Yo opino lo mismo. Creo que esto en Estados Unidos se paga con prisión, ¿no? Está la parte del Partido Demócrata. Sé que me vas a decir eso, pero ¿qué te ha parecido este movimiento, no? Bueno, es que es evidente. ¿Cuánto tardaron en detener a Medido por la barbaridad que hizo? ¿Y cuánto están tardando en hacer algo con este hombre? ¿Por qué? Porque este hombre, yo creo que al final va a resultar que lo han cogido como tonto, una mágica que me da la cara, como tonto y cabeza de turco de algo mucho más gordo. Y entonces, eso es lo que no se quiere que salga, ¿no? Esas conexiones con el gobierno de Zelensky ucraniano, esos 37 millones que le convertían en el segundo mayor donante a la campaña de Biden, que inclusive hablaba de que si Trump se volviera a presentar por el Partido Republicano, ascendería su donación de 37 a 1.000 millones, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, hay mucha porquería, hay mucha mierda detrás y yo creo que están tocando las cositas con mucho cuidado y aquí hay mucho más aspectos oscuros de los que los pensamos, ¿no? Bueno, el hombre está en Bahama y la han detenido en Bahama, ¿no? Bueno, pero al final vamos a ver cuándo este hombre piense en la cárcel, pero que yo sepa, parte de esta conexión que ya se inició cuando empezó el Cristo Invierno fue el tema de Terraluna. Todavía la Interpol está buscando al fundador de Terraluna, ¿no? Entonces, aquí me parece que hay muchas conexiones ocultas que vamos a ver al final en qué se traducen. Pero, curiosamente, bueno, en el ámbito de Cristo, además del señor S.B.M., ¿no? El señor S.B.M. Fried, ¿no? S.B.I.D.O. S.B.I.D. S.B.I.D. S.B.M.F.I.D. S.B.M., ¿no? S.B.M. S.B.M. El 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 S.B.M. La verdad que el episodio que ha protagonizado es propio de un BDSM cutre económico con unas consecuencias que vamos a ver que económicas ya lo hemos visto en ámbito de Cristo, pero vamos a ver desde un punto de vista político esto en qué se traduce. Yo creo que, bueno, también hemos visto la problemática que ha tenido la plataforma Binance de la retirada de efectivo que se ha producido con respecto a su stablecoin, ¿no? Pero si nos damos cuenta, no ha habido ningún tipo de impacto negativo cayendo por debajo de 17.000 la unidad con respecto a esta problemática que parece ser, parece ser, que ya tiene Binance descontrolado y también hemos visto que otros prestamistas que también tienen cierto renombre que han palmado como Blackfield y no ha tenido ningún tipo de incidencia en el valor. Parece que está siendo fuerte la resistencia de los 16.800, 17.200 en el caso de Bitcoin. Pero yo sigo diciendo lo mismo. El ataque gordo va a venir por una stablecoin, pero ese stablecoin tiene que ser, bueno, pues el corazón que bombea la sangre del cristomercado, que se llama Tether. Hasta que ya lo hemos dicho muchas veces, sí, por ahí. Hasta que nos derriben Tether no van a conseguir unos precios por debajo de 10.000, como sueña, por ejemplo, el señor Mark Mobius, como sueña el señor de Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki, y como soñamos algunos para entrar a comprar, ¿no? Yo creo que al final se puede poner más duro la cosa de lo que nos pensamos y, bueno, y es que se ha puesto en 18.200 cuando hace tres días estaba a 17. Y que la señora Lagarde, por ir adelante y den por muerto al Bitcoin, es que dar por muerto a Bitcoin es que llevamos matando a Bitcoin desde que nació. Y es que hace menos de 12 años el Bitcoin valía apenas un dólar. Y dice que están muertos y valen 18.000. Cuando empezó la pandemia en marzo del 2020, estuvo por debajo de 4.000. Aquí lo que pasa, y no quiero hilar con lo que ya hablábamos de los CBDC, ¿no? Los CBDC es el próximo movimiento de control por parte del dinero fiat para que la política monetaria que la tienen cogido con imperdible no se les vaya. Pero yo creo que a lo mejor le puede salir mal la jugada, ¿no? Porque a lo mejor que la existencia de los CBDC lo que va a hacer a lo mejor es que la gente piense, ya que no existe dinero físico, piense que a lo mejor una alternativa, además del dinero fiat, es tener todo tipo de dinero, pues bueno, pues que sea más difícilmente su confiscación y que permita, pues bueno, una mayor libertad económica. Yo creo que son conscientes de ello, pero claro, como el enemigo, en este caso Bitcoin, ni tiene mano, es una sombra, ¿no? Es como un ninja, ¿no? Donde no tiene empresa, no tiene, no se sabe quién lo fundó, pero ahí está, ¿no? Y ahí estará, seguramente. Sí, estará. Por supuesto, tendrá el peso que tiene, lo máximo que llegue a tener un peso, pues en el mejor de los casos, desde aquí entre 5 y 10 años, a lo mejor a tener una capitalización que se acerque al oro, y eso significará que el Bitcoin, pues de aquí a menos de una década, pues pueda valer 500.000 euros, ¿no? Algunos hablan de un millón, pero puede ser, ¿no? Pero bueno, si ya llegara a 500.000, estaríamos hablando de que tiene una misma, que tiene una capitalización similar al oro, y yo creo que bueno, que todavía eso queda un poco, ¿no? Queda lejos, queda lejos, sí, sí. Queda lejos, queda lejos. Mira, nos decía por aquí JCAB, que es SBF, no SBM. Mira, subnormal, pero al final, no, debes decir que el tío es subnormal, es SBM, de subnormal, ya está, porque lo que ha hecho no se le ocurre ni al que asó la manteca, vamos a ver. Es que ese hombre no se ha enterado de que no hay un banco central como último prestamista, es que estás pensando, muchachos, y además lo haces con blockchain para dejar rastros, para que la cía te pille, si es que lo normalizas. Ahí lloro, de verdad. Es que estuvieras enchironado hace ya tiempo, pero es que es descaradísimo como, a cámara lenta van haciendo las cosas con el morante de la puebla este norteamericano de la cristomonedas, ¿no? De querer meterlo en chirona, meterlo ya en chirona ya de una manita, ¿ves? Es que ha generado, coño, unas pérdidas milmillonarias, es que eso en Estados Unidos es imperdonable, es que Medido se pudrió en la cárcel por lo mismo, y a este señor le está moviendo una pereza por parte de las fuerzas de orden público para de una puñetera vez estallitarlo y meterlo en la cárcel, que es alucinante, ¿pero por qué? Porque hay mucha mierda, mucha mierda detrás, y aquí muchas cositas de Ucrania y demás también lo hay, ¿no? Y es que hasta hace nada pues había un cartel de un ciclo de conferencias del Wall Street Journal poniendo al mismo nivel a Zuckerberg, al morante este de la puebla, de las cristomonedas, al Superman de Mundo Libre, que ahora es de Celesky según la revista Time, y la Janet Yellen, ¿no? Es que tú fíjate, es que son, es que la Liga de la Justicia, coño, no me jodas, es que de verdad, es que esto, Marvel tenía que hacer un cómic con estos cuatro personajes, se lo está perdiendo Marvel se forraría. Y las plataformas, y nosotros se forraríamos. Es que, perdona, sigueis mal. Lógicamente, desde esa Liga de la Justicia tiene que haber un tonto, y lógicamente el tonto es el BDSM este de la cristomonedas, el morante de la puebla, Cristo, ¿no? Ay, madre mía. Oye, con mucho respeto al genio del toreo, morante de la puebla, por si nos escucha, ¿eh? Ese sí que es un genio, no el tonto de Zamban. Perdona, perdona, voy a intentar moderarme y sosegarme, es que yo no he podido, no puedo. Me ha dado, me ha dado el ataque Ismael, no... Joder, macho, es que... La Liga de la Justicia, acuérdate, esto al final lo veremos en un cómic. Ya se han comprado el traje de halcón. Es que nada, es que tú fíjate, Liga de la Justicia, vestido de halcón, y el tonto del grupo, ¿quién va a ser, coño? Pues ya está, el BDSM, el cripto. En fin, bueno, vamos a... No pasa nada, bueno, son momentos televisivos. Ismael, de esto pueden sacar unos cuantos clips. Pero bueno, vamos a... Yo trago agua y demás, ahora vamos a ponernos serios que enseguida va... Perdona, enseguida va Jerome Powell en rueda de prensa. Lo tenemos ya preparado, vamos a ver qué discurso tiene, ¿no? Vamos a cambiar el tercio, así me sosiego un poquito después de este momento intenso. Creo que nos hemos reído bastante, bueno. Mientras os hayáis reído vosotros, yo estaré contento también para compartir momentos más serios y momentos más divertidos. Y siempre se alegra. Y además así, mira, evitáis que si Francia y Marruecos están jugando, pues aquí tenéis el momentazo. Tenéis el partido de fondo y ya está. Pero escuchadnos, ¿no? Que seguro que os vais a divertir, aparte de contar información y análisis al momento. Por cierto, Ismael, antes de irnos a la reunión de la FED, vuelvo a recordaros. Bueno, vuelvo a dar las gracias, una vez más, a los que habéis seguido el canal. A Spin Faster, a Pea, a Oscar NMB. Muchísimas gracias por seguir el canal en estos últimos minutos. A los que lo estéis viendo de nuevas, pues os invito también a que lo sigáis. Y, una vez más, a que os unáis a mi canal de Discord. Ahí comparto información, análisis, información, por supuesto, en tiempo real, gráficos de interés, debates con vosotros. Vosotros también compartís mucho, los que estáis en la comunidad de Discord, y lo sabéis. Así que, uníos por ahí, que os pasa por el chat, Cris, el enlace. Y, por supuesto, ir comentando lo que os va apareciendo todo esto y lo que queráis comentar, que os he leído por ahí. Estaban comentando también mucho del tema cripto, Ismael. Pero, bueno, por poner el foco, quedan cinco minutitos. Voy a empezar a iniciar... Bueno, esto tiene una música un poco intensa, ¿no? La reunión de la FED. Me decían que por aquí... Bueno, Warren Cafe, que es habitual, dice. Nada, ese mundial está manchado, dice. Eso Luis Enrique se acaba... Por eso Luis Enrique se acaba esas alineaciones. Bueno, y Luis Enrique, me decían hoy... Fíjate, hoy he tenido una comunidad de prensa... El Qatar Gay, si es que una vicepresidenta... Eso es, has visto la de la Unión Europea, ¿no? Dimitiendo, ¿no? Y tal, con todo esto, vamos a ver qué pasa. Bueno, qué pasa, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero el caso, que es muy triste, ¿no? Tú sabes lo que decía... Eso lo decía muy viejo José Mota. ¿Sabes lo que pasa? ¡A la saca! Eso es lo que pasa. Desgraciadamente, esto es así. Pero porque se permite... Porque hay tecnologías que evitarían todo esto. Pero es que no interesa. No interesa unas economías y unas tecnologías transparentes que controlen, que sean trazables y que velen por la veracidad. Se llama blockchain. Y no dejan. ¿Por qué? Porque se les acaba el chollo a muchos sinvergüenzas y son muchos los sinvergüenzas que están en puestos de responsabilidad en todo el mundo que es lo que están haciendo es mierdando y reduciendo la posibilidad de progreso de la humanidad. Pero yo confío en el ser humano y también confío en lo que nos dice la historia, ¿no? Que tras la tempestad venda la calma, ¿no? Pero para eso tienen que limpiar la era y que estos sinvergüenzas se vayan fuera, ¿no? Mira, Imel, justo por Discord me han pasado JJMR. Muchísimas gracias, como siempre, que participas mucho por ahí. Las proyecciones de ese diagrama de puntos, ¿no? Dice, el diagrama de puntos señala o apunta niveles de tipos más altos que en septiembre. 5,1% en 2023 frente al 4,6% que se esperaba antes. O sea, las propias previsiones de la FED, ¿no? Que parece que las están cambiando. Y 4,1% en 2024 frente al 3,9% que había antes y 3,1% en 2025. Es decir, se prevén tipos muy altos durante mucho tiempo, cosa que me parece raro si viene una recesión económica. Pero, de momento, lo que hay que decir es que de cara al año que viene y 2024, por lo menos el año que viene, sí que tienen previsión de tipos altos y reducción, pero muy gradual. No una reducción abrupta. Entonces, esto yo creo que es, bueno, creo o no, esto es lo que el mercado se lo está tomando de manera muy negativa, ¿no? Ese diagrama de puntos y esas previsiones que lo tenemos aquí en pantalla. Este sumario, ¿no? De las economías, este sumario económico por parte de la Reserva Federal. Sí. Sí, la verdad, bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Que es que el mercado laboral no se ha deteriorado todo lo que se... Todo lo que le gustaría que se deteriorara a la Reserva Federal norteamericana, ¿no? Y es que se pase de un 3,7% del desempleo actual a un 4,6% al cierre del próximo ejercicio, pues la verdad es que eso no le arregla nada a la Reserva Federal norteamericana y menos para poder decidir respecto a los tipos de interés. Y también, pues bueno, los indicadores de actividad económica, ¿no? Y de PMI, ¿no? Que no han caído como desearía la FED que hubieran caído para realmente, pues así. Pues bueno, pues que los tipos de interés, pues en vez de ver posiblemente que el año que viene toque ningún tipo de bajada, como se testificaba inicialmente o como un mercado ya descontaba de que en noviembre del 2023 podía haber algún tipo de bajada de tipo, ya te tienes que trasladar automáticamente al 2024. Luego, esto lo que hace... Es lo que ha hecho que en las últimas semanas, pues tanto el mercado de bonos como el de rentabilidad, pues reaccionará de forma tan pesimista o como está actuando actualmente de forma tan pesimista, ¿no? Porque bueno, pues parece ser que los tipos de interés altos van a estar más tiempo de los que inicialmente pensaba el mercado y bueno, y habrá que ver cómo los acontecimientos van discurriendo en el 2023, cómo al final tanto la FED como su sucursal en Europa que es el BC, pues son datos dependientes, pues vamos a ver la evolución que tiene por la actividad económica y el paro el año que viene. A lo mejor, claro, estas enormes subidas de tipo, es que en el caso de Estados Unidos hemos pasado en este año de tipos negativos al 4,5%. Es que es una barbaridad. Se dice pronto, es una barbaridad. Es una barbaridad. todavía eso, sobre todo en el primer trimestre del 2023, vamos a ver cómo reaccionan y cómo se va a impactar en la cuenta de resultados de las principales empresas. Vamos a ver los profit warnings que se van a producir y vamos a ver esto, este mantenimiento de tipos altos el año que viene. Eso, ¿qué incidencia tiene la economía norteamericana cuando el peso del sector tecnológico es tan importante y que haya tipos altos es lo que más le perjudica, por mucho que hayan hecho sus respectivos ajustes de congelar inversiones como en el caso de Amazon y despedir personal de 10.000 en 10.000 en el caso de las grandes plataformas tecnológicas y monopolísticas. Luego, bueno, vamos a ver esa incidencia que es tardía en el empleo y en los resultados empresariales y eso, esa datodependencia cuando sea real por el año que viene, pues vemos, vamos a ver cómo reacciona la FED y eso también nos va a decir muy mucho el tema de la recesión, ¿no? De qué incidencia va a tener, ¿no? Tenemos a Jerome Powell en directo. Vamos a ver qué mensaje nos dice. Pues en general, Jerome Powell bastante duro con sus palabras. De hecho, bueno, los mercados siguen en ese destenso. Ha habido un ligero rebotito dentro de esa caída pero siguen ese tono. Dice, ya no es lo importante de la fortaleza de las subidas, lo que decía el statement también, sino cuánto tiempo vamos a estar ahí y en el territorio restrictivo. También lo comentaba Jerome Powell, Ismael, ¿qué te parece este toque más duro? Yo me esperaba un toque más neutral de Jerome Powell, ligeramente duro, pero duro, ¿verdad? Le estamos viendo en general. Sí, bueno, pero al final la actividad económica, pues bueno, sigue estando fuerte, le gustaría que la actividad económica fuera inferior y que los indicadores como del PMI y otros indicadores de actividad económica reflejaran una fortaleza menor y por supuesto el tema del desempleo que no está siendo tan la caída como le gustaría a la Universidad Federal norteamericana para poder realmente ver que tienen domada la inflación. Entonces, la datodependencia del año que viene, pero volvemos a decir, vamos a ver tipos de interés que empezamos en negativo y ahora al 4, al 4,5% y por encima del 5% el año que viene. eso va a tener unas repercusiones clarísimas, no solamente la financiación sino las evaluaciones de los activos, el peso de la actividad económica norteamericana en la tecnología y tienen un problema competitivo con Chile importante con el tema de los nuevos materiales, las ciudades raras y eso también va a afectar y el desempleo, pues esto va a tener que antes o después que reflejarse y por módulo que te pongas si la recesión va a ser segura a lo mejor con estos datos para el año que viene, ¿no? Aunque se hablaba de que en los próximos 24 meses pues a lo mejor en los primeros 12 se produce esta recesión, pues bueno, como tú eres datodependiente hoy me pongo de halcón y mañana en tiendes pues me disfrazo de paloma. Pues Ismael vamos a ir despidiendo contigo que después enseguida también tenemos ya a Hugo Ferrer en unos 10 minutitos, 15 minutitos, como siempre un placer contar contigo y veremos, ¿no? Próximas reuniones de los bancos centrales y contigo vamos a tener un fin de año intenso. Es que no quiero dar muchas pistas con ese especial que estoy preparando pero bueno, ya lo digo ya que lo comento. Ismael estará por ahí. Nos vemos prontito, Ismael, muchas gracias como siempre, un placer. Nos vemos prontito y nada, un placer como siempre estar con vosotros y nos vemos pronto. Un abrazo, cuídate. Un abrazo.